Hola amigos, ¿qué tal? Recuerda que estás en Gol México. Tenemos amistoso. De cara al Mundial de Qatar 2022, las selecciones de México y Uruguay se medirán en un encuentro amistoso en Estados Unidos por la fecha FIFA. El encuentro está pactado para este jueves 2 de junio y en esta nota encontrarás todos los detalles del partido para que no te pierdas ninguna incidencia. El conjunto mexicano comandado por el DT argentino, Gerardo Martino convocó a un total de 38 jugadores, esto con el fin de probar a la mayoría de jugadores con miras al Mundial de Qatar 2022 en el próximo mes de noviembre. Asimismo, por parte de Uruguay, los charruas dirigidos por Diego Alonso tienen toda una gira en Estados Unidos en su preparación para el Mundial. Cabe mencionar que Uruguay no podrá contar con su máximo goleador, Luis Suárez, mientras que Federico Valverde será esperado hasta el último minuto por el DT debido a que jugó el último fin de semana por la Champions League y se coronó campeón del torneo internacional. Canales para ver la transmisión del partido, México vs Uruguay. La transmisión del partido amistoso entre México y Uruguay está a cargo de TV Azteca, Azteca Deportes, Azteca 7, TUDN y Canal 5 para todo el territorio mexicano. Asimismo, la señal de ESPN y Star Plus estará disponible para todo Sudamérica. ¿Dónde ver el partido amistoso FIFA, México vs Uruguay? El partido de México vs Uruguay se juega este jueves 2 de junio, sin embargo, si te encuentras en otro país y no puedes ver el encuentro amistoso FIFA con facilidad, aquí te dejamos una guía de señales y canales en otros lugares del mundo para que puedas seguir el partido en vivo y en directo. Argentina, Star Mas, ESPN Argentina. Bolivia, Star Mas, Chile, ESPN Chile, Star Mas. Colombia, ESPN, Star Mas. Costa Rica, TUDN. Ecuador, Star Mas, ESPN. México, Azteca 7, Canal 5 Televisa, Azteca Deportes en vivo, TUDN en vivo, TUDN, BlimTV. TUDN, BlimTV.